Una heladería de Buenos Aires sorprende a residentes y turistas con una propuesta de sabores exóticos como queso, verduras y alcohol, iniciativa que renueva el gusto por uno de los productos emblemáticos de la capital argentina. Alchemy se ubica en el barrio de Palermo al norte de Buenos Aires, uno de los circuitos más innovadores de la ciudad. La pasión por el helado, tanto en Buenos Aires como en el resto de Argentina, se remonta a la inmigración europea, especialmente la italiana. Usualmente los sabores favoritos son el de dulce de leche, chocolate y la frutilla, pero diferentes propuestas buscan actualizar el rubro. Fuimos buscando ir más allá, no solo quedarnos con los helados de alcohol, sino también empezar a ver sabores o cosas que no se habían hecho antes, como helado de palta, helado de verduras, hoy tenemos remolacha, calabaza, batata, helado de queso también, como algo muy polémico como helado de queso roquefort. La idea surgió de parte de Yamila Guzmán, propietaria del local quien recorrió el mundo buscando un producto similar. Al no encontrar la calidad que buscaba, la mujer estudió y se convirtió en maestra heladera, luego de lo cual trabajó durante dos años en la propuesta antes de abrir el local al público. Alchemy también ofrece sabores como wasabi, queso provolone, gin, tonic y pepino, o campari y naranja, entre otros. Son sabores distintos, son sabores que uno no está acostumbrado a probar, de licores y combina también el dulce y es interesante la propuesta que están haciendo en este nuevo local, es muy interesante. Un reciente informe de la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines señala que el 83% de los residentes consume helado artesanal en las distintas estaciones del año y el 70% lo considera gratificante. Con información de la Oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.